Hola, buen día para todos. Bienvenidos a su clase número 12. En esta clase vamos a estar hablando acerca de la afinación del instrumento. Entonces, para afinar el instrumento depende mucho del entorno climático. ¿Por qué? Porque el calor nos sube y el frío nos baja. Entonces, para afinar el instrumento abrimos un poquito, ligeramente, la bomba del trapositor. Entonces, en particular yo afino por oído, pero también en la descripción les voy a dejar los links de unas aplicaciones que usan mis compañeros para afinar. Pero como ya yo tengo la nota en el oído, dicen que la afinación es referencial, pues, y yo siempre afino por oído y quedo bien en la afinación. Entonces, más o menos cuando estamos en un aire acondicionado, cuando estamos en un entorno frío, más o menos la bomba la tenemos que tener así. Y cuando estamos en un entorno de calor, abrimos más o menos la bomba así, pero de todas maneras vamos probando con las aplicaciones. Entonces, yo les voy a hacer una muestra más o menos de cómo quedaría afinado el instrumento. En este momento estoy en un entorno de calor, entonces vamos a ir probando. Ahí vemos que está un poquito, un poquito alto. Entonces, vamos a ir graduando un poquito más. Ahí está exactamente afinado el instrumento. A mí me gusta afinar mucho por oído, porque cuando tú afinas por oído, eres un músico más eficiente, porque ya la afinación está en ti, y automáticamente cuando... Si bemol. Ya tú lo tienes y te toman como referencia en la orquesta. Entonces, lo mejor es afinar por oído, pero en este caso, como hay personas que les gusta usar más la tecnología, bueno, yo les voy a dejar el link de las aplicaciones que usan mis compañeros, y también les voy a dejar el link de una aplicación donde tocan una nota musical, y entonces ahí ustedes pueden tomar como referencia esa nota musical. Ah, y también les voy a dejar un metrónomo para que practiquen las escalas a tiempo. Para que practiquen las escalas a tiempo. Entonces, bueno, básicamente de esto es lo que yo les quería comentar hoy, en la clase de hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan nuestras clases. Gracias.